Desde varios aspectos, primero desde la propia creación de contenidos, de obras, de poner en valor espacios escénicos a nuestros propios talentos locales, también con la estrategia de atracción de proyectos culturales, cinematográficos, televisivos, para eso ya tenemos en Córdoba Córdoba Film Office, oficina que gestiona rodajes y promociona Córdoba como lugar de rodaje y difusión, difusión, además de tener los contenidos y los espacios, pues una estrategia de difusión fuera para que nos conozcan y para que vengan a Córdoba. Sí, es cierto, es verdad que algunas veces, de hecho nosotros desde la Film Commission siempre intentamos que efectivamente nos conozcamos en Andalucía, que nos conozcamos en nuestra propia provincia, ciudad, pues esta iniciativa Córdoba Ciudad de las Ideas me parece que tiene una misión importantísima para que efectivamente nos conozcamos de todas las disciplinas a través de encuentros que se están celebrando. Tiene una misión importante, es cierto, siempre miramos hacia afuera, miramos al exterior, pero es importante que nos conozcamos. Vamos a ver, es increíble la cantidad de factores que afecta al público cuando ve una obra cinematográfica televisiva o una obra literaria. Es increíble como en algunas ocasiones les llama la atención ese personaje, esa mujer o ese hombre por su valentía o por su personaje dentro de la miseria. también la historia que se relata, que sea fantástica o sea de acción o sea de temas, no sé, sobre corrupción. Es increíble los factores, las razones por las que a una persona, a un viajero, una viajera le puede atraer conocer el espacio. Y en el caso de Juego de Tronos es increíble, es alucinante y verdaderamente sigue moviendo. Primero una saga literaria, hay que recordarlo, que ya muy conocida, exitosa en el mundo entero y es una serie que ha tenido una audiencia increíble. Destacar que Córdoba también fue escenario y Córdoba si aparece en Andalucía, destino de cine. El portal que tenemos para esos viajeros, esas viajeras que quieren conocer y descubrir dónde se rodó su serie favorita y otras muchas producciones. Que se está peleando para ocupar los espacios que nos pertenecen y que exista una igualdad real. Desde aquí, aplaudir y elogiar el enorme trabajo que se hace desde AMA, desde la Asociación de Mujeres del Audiovisual en Andalucía. En todos los aspectos, desde legislativos, como participan en las mesas desde el Parlamento, para que se incluyan en nuestras leyes la igualdad, no solo en la producción audiovisual, en cualquier factor que afecta a la ciudadanía. También en dar a conocer a nuestros profesionales, abrir debate con otras comunidades autónomas y exigir que lo que es un derecho, que se cumpla con la igualdad, que tengamos las mismas oportunidades y en todos los aspectos, desde técnicos, artísticos o ejecutivos. Yo formo parte de AMA y estoy muy orgullosa del trabajo que hacen mis compañeras y es justo innecesaria. Porque el día a día nos empuja a trabajar, a desarrollar el día a día y parar un momento, a reunir a profesionales, filósofos y artistas para diseñar, para soñar, para proyectar un proyecto tan hermoso para la ciudad de Córdoba, pues es una oportunidad excepcional. No solo en esta edición, este proyecto es de la ciudadanía, está implicado el Ayuntamiento, muchos artistas. Hay que darle tiempo a que recopilemos entre todos pensamientos, proyectos, posibilidades y, como no, financiación para poder desarrollarlo. Toma tiempo. Esto no es un evento de tres días, de cuatro días. Esto es un trabajo que tomará tiempo, pero que estoy segura que va a compensar enormemente y va a ser una razón de orgullo para nuestra ciudadanía, para nosotros, los ciudadanos.